Mi cago en Dios, va a parir que vencer, vencer, están los Simba, los putos Simba. Mi cago en Dios, sembraré britáquitos, vengan palá, a fe de Dios, cuán animal, cuanta bestia, bestias del otro amor. Va a parir, vos las daré en los cuartos, en palométricos, ellos y los pistachos.